¡Hey! ¡Listen! Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y al canal de Charles y estamos en otro capítulo más de Zelda Oracle of Seasons. Bueno, vamos a quitarnos las semillas un momento. Por favor, eh. Por favor. Semillas no, gracias. Eh, vamos a ver. Hoy no va a haber una mazmorra. Aviso desde ya. ¿Por qué no? Yo quería verte manquear. Hay que hacer una cosa antes, señor Moriarty. Y tiene que ver con... Todo el mundo se preguntó. ¿Por qué habría un charco aquí, no? Más profundo. ¿Por qué habría esta parte, no? ¡Epa! ¡Nos hemos caído por una cascada! Interesante. Curioso, cuanto menos. Vamos, Link. ¡Link! Nada, Link no quiere bajar. Por aquí sí. ¡Oh, un cofre! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡No, tío! ¡Otra vez tú no! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Byron, el leal secuaz de Onox. Onox me ha ordenado que te detenga. Ya lo sé, nos vimos en CNH, tío. Por eso he puesto la piedra piramidal en lo alto de este precipicio. Cógelas si puedes. Por cierto, estas cataratas bajan desde la ciudad hundida. Si no sabes nadar, no puedes bajar por ellas. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya. Ahora de repente aparece ahí un cartel. ¿Qué pone? Cataratas hundidas. Nacen en la ciudad hundida. Vaya, no me digas. ¡Ey, Lizen! A lo mejor deberías ir a las cataratas hundidas. Me han dicho que están bastante bien el sitio. Muy gracioso. ¡Yo siempre! ¿Es aquí? ¿Si hundida? Of course. Pues vale. ¡Para mí! Vamos a ver, chicos. Porque esto puede ser la risa, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Oh, qué difícil! ¡Por favor! ¿Tienes la joya piramidal? Vale. Mola. Por cierto, debería ampliar mi saco de semillas, ¿eh? Pero, a ver, ya iremos a Tingle. En Age. Tengo que hacer... Todos esos vídeos los voy a hacer en un mismo episodio. Así que no os preocupéis por ello. Porque van a ser tutoriales. Y, entre otras cosas, me gustaría tener la espada maestra en este. La espada Vigoron también en este. Y, gracias al tutorial que haré, tendremos muchas cosas. Muchas cosas, ¿eh? Y ahora creo que era por aquí. ¡Venga, Link! ¡Vamos, Linkito! ¡Va, Link! Mi sentido arácnido detecta algo. ¡Ey, listen! A lo mejor si te sumerges... ¡Bien hecho! ¡Bien! Funciona la B. ¡Hola, pececitos! ¡Pececitos! Ok. Dos peces menos en el mundo. ¡Asesino! ¡Oh! Por cierto, una pregunta que os tengo. ¿Quién es más pesado? ¿Charles o Navi? Ahí lo dejo. ¡Oye! Oye, ya era hora de que hiciera una pregunta de ese estilo. Capaz que todos me dirán Navi solo para darte la razón. ¡Dichosada! A ver. Oh, una pieza de corazón. Pero no podemos acceder. Un tocón. Bien, esto mola. Se supone que estas son las montañas Cuco. Ojo, eh. Las montañas Cuco. ¡Vámonos! ¡Yujú! Vaya. Hemos llegado aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡La pluma! ¡Eh! ¿Qué es eso? Es muy raro. Te lo cambio por este mineral. Gracias. ¿Eh? Has conseguido mi mineral de pega. Pero eso no es bueno. Recupera tu pluma. ¡Ey, Liz! A lo mejor deberías recuperar la pluma. ¿Mineral de pega? ¿De verdad? ¿Quién va a querer esto? Ay, en fin. Hmm. Lo que voy a aprovechar es... Ya que no tengo la pluma. Vamos a acabar un poco. Vale. Se me ha ido un mineral. De los de verdad que duelen. A ver. Una roja. Una roja. Una roja. ¡Ah! No, un bicho. ¡Te ha troleado el bicho! ¡Au! ¡No! ¡Oh! Lo cogí a tiempo. ¡Eh! Vamos a enterrar el tesoro. Asegúrate de que nadie nos ve. Si hay alguien, corre. Dichosos ladrones. Me las van a pagar. Os pienso romper la casa. ¡Oh! Estamos ante un chico malo. Vamos a ver, chicos. Porque me voy a divertir un rato. Esto es como lo de antes. Epa. Casi me pilláis. Es complicado hacerlo mientras uno cava, ¿eh? Adiós. Mi objetivo es hacerlo mientras cavo. No sé. Así cojo monedas de paso. ¡Ah! Fuera, fuera, fuera. Casi todo me pilló. ¡Ah! Y hay alguien, corre. Me cago en la leche. Espero que no nos vea nadie esta vez. Listo, vámonos. Me cago en la mar. Pues no puedo hacerlo mientras cavo. No soy tan pro. Vámonos de aquí. Venga, va. Necesito mínimo 100. Quiero comprar otro anillo. Va. Epa. Va, bien. Me voy para abajo por si acaso. Bien. Ok. La avaricia. ¡Ay, la avaricia! Que rompe el saco, Geray. Yo por si acaso, eh. ¿Te vas? ¿Vuelve? No, ¿verdad? Pues vámonos. Qué graciosos son estos chicos, eh. Mmm. ¡Eh! No vuelven, ¿verdad? Mejor. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Casi todo me pilláis Casi todo también Que sí, venga, para abajo, muy bien Necesito mineral Y no de pega ¡Ya está! ¡Venga! ¡Vamos a buscar más tesoros! ¿Ah, sí? Pues me lo quedo ¡Has recuperado tu pluma! Ahora devuelve el mineral No quiero Deberé devolvérselo a su dueño, me imagino Oye, Geray, lo de la pluma ha sonado muy raro Venga, un poco más Una más, con una más me conformo ¡Ay, la avaricia! ¡Ay, la avaricia! Ok, otra más Pues mira, como tengo prisa ¡Vámonos! ¡Corre, Linkito! ¡Vamos, Linkito! ¡Vamos y corre! Espero que los ladrones no estén Porque no me apetecería ahora perder la pala Pues no, no están Oye, tú, ¿no habrás visto unos ladrones, no? Unos tipos raros llamados piratas se han asentado al sur Ah, pues muy bien ¿Piratas? Ok No será de esta casa Hola ¿Quién puede querer una pluma sucia? No sé, pero... Es para esto ¡Hala! ¿Veis? Este es para que era la pluma Tío Listo Ah, el mineral ha desaparecido Misteriosamente ha desaparecido Ese hueco llegaba al templo Ah, ah, sí Venga El viejo truco Todo el mundo lo sabe ¡Parkour! ¡Venga, va! ¡No! Ya empezamos ¡Keray! Por favor, ¿eh? Bien Ok Vale Esta sube y baja Sube y baja No es tan difícil Mmm Cabra por aquí Hombre, una semilla Es que vi unas escaleras y dije Tiene que haber algo Me esperaba que fuera un trozo de corazón A decir verdad Pero en fin ¡Ajá! ¿Y ahora? Ups Vale, no hay nada más Ok Mmm, parece que llegamos Y entonces para qué es el trozo ese Joyas Tesoros de una época pasada Pues vale ¡Ey! Soy el espíritu de la primavera Los capullos florecen en primavera La estación de los descubrimientos Yo puedo aumentar el poder de... Del héroe de... Del... Vale Del valor Te otorgo el poder del espíritu de la primavera Es que no dice valor Debería haberlo dicho, ¿eh? Pero en fin Del héroe del tiempo Del héroe de las estaciones En fin El centro de las estaciones Ha sido bendecido con un rocío primavera Al subete un tronco para llamar a la primavera Pues nada Tenemos más poder Ya solo nos falta una Que sería otoño Sin embargo no me equivoco Tenemos verano, invierno, primavera Vámonos Otra vez De verdad, chico Más parkour Pues nada Nos vamos por aquí Uy, casi Que no Que no voy a manquear dos veces A ver si se puede Ah, pues se podía normal Y yo emocionado ahí saltando Ay, si es que no doy pa' más A ver Vámonos Me imagino que ya no hay nada más que hacer ¿No ibas a comprar un anillo? Lo dejamos por otro día Vamos a ver Antes que nada Antes que nada Que se me olvide Voy a ir al Voy a ir a hacer una cosa extra ¿Se da hundida? Sí Ok A ver Es que esta casa ¡Hombre! Mira quién está aquí No En serio Ahí, gracias Oh, superemos estos problemas Y creemos un nuevo mañana Vale, quiero hablar con tu jefe Oh Mi guarida está en ruinas Tendré que empezar de cero ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? ¿Amenazar a todo el mundo? Vaya Pobre Grand Moblin ¿Tener que hacer bombas aquí? Pues sí, tío ¿Pero qué quieres? No es mi culpa En parte sí ¿Qué va? Solo le he estropeado los planes dos veces Bueno, y ahora nos darían otros secretos Y vamos a su guarida O sea, hay que ir otra vez a la guarida Con Dimitri Dimitri lo sabe A ver, Dimitri Ahí estamos Vámonos, Dimitri Pa' abajo Lo bueno de los secretos es que Como están en vídeo Los puedo anotar en un momento Bueno, y cualquiera puedo hacerlo A decir verdad A ver, Linkito Vamos Deja de poner ya Esto Y deberíamos ir hacia aquí Porque Ajá Aquí estás Eh, Link No soy enemigo He oído un extraño secreto ¿Quieres oírlo? Sí Este secreto está relacionado con los Tokai ¿Lo entiendes? A ver Por supuesto Escucha esto Bla, 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 bla Ok ¿Entendido? Por supuesto ¿Qué pérdida de tiempo? Pues claro, tío ¿Qué esperaba? Ay De verdad No dan pa' más Pues ok Nos vamos de aquí Ya está El secreto desbloqueado Otro más Lo bueno de esto Es que Bueno El final de No voy a decir nada Sobre el final del juego Claramente que no Eh Lo bueno de tener El juego vinculado Es que van a pasar Cosas interesantes A partir de ahora Bueno Desde el principio pasan Pero Ahora más que nunca Aparte Lo de la vasija esta Tengo que hacerlo también Lo haré como un vídeo extra ¿Eh? Ah Es verdad que la Ah No Funciona aquí Fuera Oh Me ha dado un corazón Acordaos que tengo cierto anillo De celda Que no se acuerda de mí En fin Esta celda Tiene amnesia No se acuerda Quien la ha salvado Millones de veces Pero en fin Pasa de nosotros Como quiere Dichosa princesa Estas princesas Hoy en día Ay Por favor Oye tú Deja de saltar Hmm A ver Vamos a aprovechar esto Uno Dos Dos Y tres Pues no Me equivoqué A verán otra vez Están por orden Pues ya está Primavera Señoras y señores Hombre Hmm No puedo Necesitaré el brazalete Hmm No puedo Estoy flojo Pues yo pensaba Que en primavera Si que iba a poder Hacer esto Hmm A no ser que Con la pala Ocurra algo Pues no ¿Y con la pluma? Pues no Y no puedo empujarlo Hmm Curioso Voy a probar otra vez En el tocom Le voy a dar Un último intento Y si no Ya lo averigua Verano A ver No Están podridas Hmm Invierno También Están igual En primavera Es cuando único Cambien Bueno Ya lo averiguaré Me imagino que Será con el siguiente Objeto de mazmorra Uff Pesa demasiado Si claro Dichosos Cuervos Viva Giovanni ¿Quién ha dicho eso? Vamos a ver Nos vamos por aquí Ahí hay una llave No hay nada A ver No lo había dejado En primavera ¿O qué? Verano Invierno Vamos a ver ¿Qué tal está esto En invierno por aquí? Ah Ya decía yo Hmm Bendita nieve A ver Un hada ¿No? Ok Otra hada más De acuerdo Yo voy a seguir Explorando un poco más Sabéis que estos capítulos Se pueden alargar O sea que por mí No hay problema A ver ¿Qué hay por aquí? ¡Eismo! ¡Hola! ¡Ui! Hay un árbol de plátanos De primavera Ahí arriba Pero hasta que no crezcan Las flores de roca En primavera No puedo subir ¿Puede alguien hacer algo? Tranquilo Que le he dicho un cable Ahí esmos Bueno chicos ¿Habéis notado un pedazo corte? No sé desde qué minuto Lo he hecho más o menos Pero es que he estado Dando una vuelta Cogiendo las piezas de corazón Y tal Eso es fácil Pero es que hay que hacer Una cosita por aquí ¿Veis el árbol de plátanos? Hay que llevarle los plátanos Al Al oso este De verdad Y lo del cuco volador Mi madre Tienes que estar pulsando Los dos botones Yo pensaba que solo era uno Pero es bastante fácil Si yo he podido hacerlo Fuera de aquí Hombre Ya bastante metro Estáis en age Patal Bueno me he caído Pero me he cargado Los murciélagos Claro Claro Hombre Has conseguido Un plátano de primavera Huele muy bien No me digas Hola coco Madre ¿Cómo va eso de volado? Tendría que hacerlo Pero Voladísimo ¿Eh? ¿Dajé cargarme El último murciélago? Oh Qué pena Pues nada Me voy a tener que equipar La pluma también Ok Hombre Un anillo Ok Ok Un anillo Venga va Perfecto Tenemos un anillo Ok A ver Oso Que te va a enterar Que tengo que ir yo A por tus plátanos De verdad Un oso que come plátanos Ya lo he visto todo Bueno Tiene alas Me has traído un plátano De primavera Es para mí Lo acepto gustoso Miam miam Gloop Qué rico Estaba muy rico Soy mosh Me has dado de comer Así que te ayudaré Te llevaré Donde tú quieras Por eso repetidamente Ah ya lo sé Mosh Pero el agua profunda Es mi punto débil Así que ten cuidado Ok Mosh Y ahora Qué tenía que hacer Contigo Dichosos cuervos Vale Aquí no Creo que lo teníamos Que llevar hacia arriba No Va a quedar un vídeo Bastante largo Pero me da igual Hay que conseguir Una llave ¿Hacia dónde Tenía que llevarte Yo eh Osito ¿No será por aquí Abajo? Ah ok Podemos aplastar Las flores Perfecto A ver Qué hay aquí Invierno Si pulso Deja repetidamente Le evitaré No Pensaba que no tenía Que pasar otra vez Por esto Oh Madre mía Vais a notar un corte Al fin Por fin Y ahora Ahora Solo habéis visto El último salto Porque mi madre He tardado 40 minutos Tienes la llave del dragón Ay Pues tío Ya me da igual Venga Desde No Desde aquí otra vez No Ya me da igual Como si me muero Venga Que sí Dichoso oso No es que en serio Lo que faltaba Hacer el viaje De ida y vuelta Hey listen A lo mejor Podría saltar mejor Sí Muy gracioso Venga Que sí Se supone Se supone que ya Tengo la llave ¿No? Sí La tenemos Me da igual Ya todo Me da igual Ya todo Llevo 55 minutos De grabación Pero me da igual Todo No en serio 55 minutos De grabación Ay Bueno Ahora sé a dónde Tengo que ir Venga Oso Llévame Porque nos vamos Para arriba No Para arriba No Por aquí Para el otro lado Ahora lo que queda Es fácil En comparación con esto Dejo usar un cuco Ya está Aunque podría dejarlo Para el siguiente episodio Pero no Prefiero ir directamente Tardado mucho Oye Oso Quédate aquí Pum Venga Hasta luego Vale Lo que hay que hacer ahora Es esto Que lo hice antes Ya esto lo había hecho Para coger la pieza Bien Se ha comido mi escudo Oye Picho No ha sido gracioso Que como me haga falta Un escudo Tendré que irlo a buscar Fuera de cámara Pero bueno Ya irá por él Necesito la estación Del invierno Marchando Un ed invierno Menos mal que el vídeo Serán como mucho Veintipico minutos Me aseguraré De que sea así Es más Me han interrumpido Mientras estaba Haciendo lo del oso Cuando estaba a punto De lograrlo Ha sido muy gracioso Porque ha dicho mi madre ¡Yeri! En fin Me he reído bastante Me ha dicho esta gracia Porque digo ¿Por qué me voy a enfadar? A ver Dichoso cangrejo Otra vez Si sé que está ahí A ver Un gusano Dos gusanos Cojo el brazalete de fuerza Seguimos Casi todo Un gusano que intenta Invitarme No cuela Nos vamos por aquí Hay un murciélago ¡Es Batman! Batman Nos vamos por acá Aquí Cogemos el Cuco Express Sí Lo voy a bautizar Ya sí Le damos así O iré a machacar Los botones Y listo Gracias Cuco Express Y ahora Pues ya está Muy bien Adiós Mundo Cruel Bueno Está claro Que esto Tiene que ser Con verano ¿No? Con primaverano Nos vale Con verano Sí Nos vale De acuerdo Así que lo vamos A ir dejando Por aquí Vale Yo llevo casi Grabado una hora Vais a ver Muchísimo menos Pero Ha sido así Hoy ha sido día De trolear a Gerai Tanto en Sonic Como en Zelda ¡Bien! Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Yo me tomo todo Con humor Aunque manqué Así que Ya nos veremos ¿De acuerdo? Hasta luego Adiós Adiós